Sí, ¿será que entramos ahí? A mí me da miedo. ¡Vamos! No, si hay que entrar, les voy a gustar. Y sirve que nos la encontramos. ¿Cuánto alguien está ahora? ¿Qué tal alguien viva acá y nos puede contar la historia? ¿Qué se abre esa cosa? ¡Pero hagan eso! Ay, no, hay algo como una sombra rara ahí que está viniendo. Ay, no, yo me quiero ir de aquí. Ya, por favor, vámonos, ¿en serio? ¡No, no, no, no! ¿Está ahí? ¡Ah, la bestia! ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Lleno de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. ¡Hola, amigos! El día de hoy queremos pasear y visitar lugares turísticos aquí en México. Y para eso tenemos una invitada demasiado espectacular aquí con ustedes. ¡Weeey! ¡Ay, ¿saben? Yo siempre tengo el cabello como ustedes y hoy no lo tengo. ¡Ya me siento mal! No te haces por tacular. ¡No, gracias a ustedes también! ¡Me encanta verla! ¡Me encanta que esté aquí limpa! ¡Sí! ¡Me encanta verte! ¡Me fascina porque yo soy la que va! O sea, no, no sé si no lo de eso, me voy a dar problema. ¡Yo soy la actúa! Y esta vez que venga, lo necesito va. ¡Venga más seguido! ¡Vivan aquí! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues queremos que nos ayudes a turistar aquí en la Ciudad de México. Es que miren, yo lo ustedes no saben, pero yo soy la guía turística de confianza, yo soy la guía turística de renombre. Yo soy tu guía turística favorita, mi amor. Así que el día de hoy les tengo varias actividades, bueno, lugares que quiero que visiten, pero... Ay, es que no sé si decirles. ¿Qué? Es que son lugares, una lista de lugares muy chidos, pero bueno, ustedes pensarán museos, pirámides, cosas acá mexicanas, pero la cosa es que quise volver esta guía turística, este día turístico más interesante y lo vamos a hacer de miedo. Las voy a llevar a unos lugares que tienen unas historias de miedo muy chidas y muy reconocidas aquí en el país, para que no solo se vayan con que hay cosas turísticas acá, ¿sabes? De historias y lo que sí de historia, pero de historia pues algo trágica. Pensé que ustedes son valientes, así que quise volver a este video más interesante para llevarlas a cosas de que, no sé, se han aparecido muchas cosas muy misteriosas, así que va a ser chido, les va a gustar. Pues a mí me da un poquito nervios, pero si vamos todas juntas, siento que vamos a estar bien. Sí, aparte es algo muy nacional, pues a ver, lo de la llorona, ese tipo de historias, ¿les va a gustar? Está muy chido. Todo el tour que les hice, de puras historias como mexicanas chidas, así que... Ay, que Dios mío. Yo no estoy tan segura. Yo tampoco. Aparte acabamos de comer un montón, a ver qué comimos, tiene que ir al canal de Queen, a ver todo lo que les hizo comer a esta mujer, delicioso, pero yo siento que si alguien me llega a espantar, me voy a asombrar todo. Se le sale la pasta. No, le va a gustar, de verdad está muy chido. Son valientes. Pues igual, sí, somos valientes. Y somos muchas. Que podemos ganarlo. Exacto, pues íbamos juntas, aceptamos y amigas, entonces parece que... Nos vamos a cacería para normal. Tenemos que llevar y grabar todo. Sí, eso. Ve con nosotros. Ustedes también vayan con nosotros porque les va a gustar. También esto para ustedes. Bueno, listo, estamos listos. Vamos entonces. Vamos. Amigas, pues ya llegamos a esta primera parada de este tour maquiavélico. No, pues no quiero asustarlas, pero el día de hoy vinimos a una casa que de hecho es muy antigua. Es como por esa época de por allá, de 1900 por allá. Haz de cuenta que esta casa es hecha de ladrillos rojos. Entonces ya con eso es un poco tétrico. Pero por arriba, como ven el techo, el techo está como que en forma de sombrero, como de sombrero de bruja. Y es por eso que a esta casa le dicen casa de las brujas. Y también con estas ventanas como que parecen unos ojos. Igual aquí les va a aparecer una foto para que ustedes también la vean. Como ven, es la casa de las brujas coloridas bienvenidas. Ah, o sea, esta es la casa donde se supone que vivía una bruja que se llamaba Bárbara Guerrero y que hacía como menjurjes y pociones y hacía cirugías con su bisturí. Sí, amiga, y también estaba leyendo que esa bruja era famosísima porque era la única que podía invocar cualquier clase de espíritu. Y además dice que los espíritus tienen una energía tan pesada, tan pesada que todavía deambulan por ahí. Ay, no, se imaginan que este mujer adonde que salga una sombra de una bruja, me muero. De hecho, dicen que en esas ventanas hay veces que se asoma como en unas horas de la noche. Sí. Por eso las quise traer ahorita de noche para ver si no las podemos encontrar. Y lo por eso es que ahí vive gente. Sí, es lo más loco. O sea, son departamentos reales. No sé cómo viven ahí. O sea, yo la verdad, desde aquí siento una energía muy pesada. Pero no, no pasa nada. Todo bien. Nada más quería traerlas, ver si podemos entrar. Está muy chido, les va a gustar. Sí, ¿será que entramos ahí? A mí me da miedo. ¡Vamos! No, sí hay que entrar, les va a gustar. Y sirve que nos la encontramos. Ok, vamos. ¡Y cirugías gratidas! Bueno, vamos. Vamos. Quiero confesarles que no podemos entrar porque yo fui a preguntarle a la señora que cuida el lugar y mi hija no puede entrar. Pero hoy conseguimos esta puerta trasera y vamos a intentar ver si hay una ventana o algo donde nos podamos colar. Lo único malo es que puede vivir gente. Yo sí quiero entrar, pero quiero ver si ha despertado o es mentira que acaso es que antes entramos. Se ve muy bonita por dentro, yo sí quiero entrar. Gago, ven. ¿Ves que hay un candado? ¿Será que lo rompemos o llamaron a la policía? No, es que es lo malo que vive gente aquí, entonces sí pueden llamar a la policía. Puyín, ¿tú qué piensas? Yo la verdad quería mostrárselos porque a estas horas les digo que si se aparece alguien y más por arriba. Pero si no podemos entrar, les tengo que decir que este es el lugar más como... No quiero decir chafa, pero más leve. Este es el lugar más tranqui al que vamos a ir. O sea, que más que nada quería que supieran la historia, que vieran el lugar. ¿Y eso que fue? ¿Cómo fui yo? ¡Ah, dije no! ¡Ay, Sonny! ¡No te asustas! Bueno, quiero que sepan que este es el lugar más tranqui. Porque el que vieran está... Cada vez vamos a ir más en este tour. O sea, este es el más tranquilito. Pues ahora las traje... Creo que es el lugar que más miedo me da. O sea, personalmente a mí me da mucho miedo este lugar. Se llama la Casa Moira. Aquí han pasado muchas cosas igual en lo que les mandé. Pudieron leer. Aquí resulta que vivía una familia. ¿Cómo se llama el chico? Marco. Marco, yo lo leí. Vivía una familia. El chico se llamaba Marco. Entonces el chico una vez subió al piso de hasta arriba, encontró un hombre colgado. Y eso empezó con una maldición. A los 10 años Marco volvió a la casa y se dio cuenta que hacían como sesiones espiritistas. Sí. Y como cosas muy misteriosas. Entró a la casa y se cree que un espíritu lo poseyó y por eso el seso y... Sí. Pero ahí no acabó la historia. Un pintor compró la casa y empezó a pintar cada rincón de la casa con pinturas muy extrañas. Siempre salía una señora de blanco, un demonio con cachos. ¿Tú a mí lo sentiste? Sí. Sonó algo raro, ¿verdad? ¿Con cachos y orejas? No, no me venía contando cuando digo qué demonio, oye, cachos. Pensé que iban a abrir la puerta. ¿Verdad? Yo también lo sentí. Y quedan luego otra, bueno, y un dibujo de que se creían que era Marco. Antes hacían tours en esta casa, pero los dejaron de hacer porque dicen que si pasas la noche entera termina el demonio poseyéndote y suicidándote. Empezaron a hacer tours y los dejaron también de hacer porque sí era muy peligroso. O sea, veían cosas muy, muy hardcore y la neta se daba, pues, mucho miedo. O sea, veían como espíritus y algo. Y no quería decirles, pero desde que llegamos vi un hombre parado por allá. Ahí no hables. No, te creo. Te lo juro. Bueno, ¿y por qué no intentamos entrar? Yo no me acerco, pero las traje a ustedes adelante. Gabo, Gabo, mira, siento que aquí hay unos dibujos súper extraños. Mira, acá es como un hombre todo raro. Y mira, este de acá arriba está súper raro. A mí me parece que es súper desimilación. ¿Qué tal que sea Marco? Puede ser que haya sido Marco el que se suicidó. Y mira, mira, mira aquí arriba. Siento que es como un símbolo espiritista, eso que está ahí como una luna rara. Gabo, mira, mira a Poli y Alila en las ventanas. Ay, no, ¿qué están haciendo? Encuentro a alguien nos abre. ¿Qué tal alguien viva acá y nos puede contar la historia? ¿Qué tal se abre esa cosa? Pero háganle... ¡Ah! 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 Amigas, la última locación que les traigo el día de hoy es este cementerio que se ha vuelto muy famoso aquí en la Ciudad de México porque hay una historia que de hecho una persona que se dedicaba a la televisión, bueno, si son de México, saben que es Facundo, si no son, pues igual. Facundo es una persona que hacía videos, bueno, no hacía videos, sino que hacía lo tipo de YouTube, pero en televisión. El caso es de que el man entró aquí, había una tumba donde hay una niña y esa niña si haces cierto relato, te aparece. Vinimos aquí, también parte del Phoenix Team y sí estuvo muy hardcore porque sí nos empezamos a ver muchas cosas. Jugamos a las escondidas, de hecho, en mi video y el material se borró. ¿Y qué? ¿Y vamos a hacer relato? Sí, podemos entrar y hacerlo. Lo único es que después de que mucha gente empezó a ver eso del relato y de la niña, empezó a venir mucha gente, mucho turista y lo empezaron a cerrar. No, entonces no, no quiero cerrar. Pero, no sé, ya están ustedes. Tampoco quisiera entrar y veo como un candado o algo, pero no sé, tal vez podemos encontrar una entrada. Ay, no, no me gustan los cementerios. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Yo no quiero entrar. Yo me atrevo. ¿No se te atreves? Sí, yo quiero adrenalina. Sí, puede ser. La neta, pues qué mejor de adrenalina que un cementerio, pero no sé. Bueno, sí, bueno, intentemos entrar. Lo único malo es que aquí los cementerios son ilegales, así que nos tenemos que... colgar. Bueno, primero Lila. Lila fue la primera. Porque eres una chica rosquilla. Ay, que no. Ella está recién operada. Primero mía. Bueno, ok, lo haré. Bueno, mía, súbete a esta roca. Intenta, intenta, amiga. Dale. Nosotros te ayudamos. Sí, dale. Sí, dale. No, 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 no viene nadie. No, mía, que llegué. Ay, mía. Tú eres una guerrera. Tú siempre has dicho eso. Cabo, mírala, mira cómo está subiendo. Veo como algo ahí. Ay, no, hay algo como una sombra rara ahí que está viniendo. Ay, no, yo me quiero ir de aquí. Ya, por favor, vámonos, ¿en serio? Bueno, 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 vamos, 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 vamos. ¿Está ahí? Vamos, 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 vamos. ¡Ah, la bestia! Amigas, pues, ya llegamos ahora sí a la casita. Aquí ya nos vamos a bajar. Ay, sí. Mira, yo quiero decir que me sorprendiste porque sí eres una buena conductora. Uy, ya no te voy a creer. Todo el mundo dice que maneja horrible. Pero, pues, nos trajes ganas y salvas. Sí, eso es importante, a pesar de que pasamos un poco de susto. Ya sé. Lugares con una energía súper fea. Oye, la neta, ¿no sintieron esa energía en el panteón? Sí, uy, arregla. Además, además, tengo miedo de tener pesadillas. Yo siempre tengo pesadillas, entonces tengo miedo. Yo lo peor lo sentí, creo que en la casa. ¿En la casa? En la casa negra. Sí, en la casa negra. O sea, yo la neta, les juro que si vi a alguien atrás de ti, se me dice, ay, no me digas eso. Te lo juro. ¿Qué tal que es un espíritu que se enamoró de mí? Eso puede pasar. Y te lo trajiste a nuestra casa. Ay, no. Yo después de esa casa hice una oración y pedí disculpas si estaba interrumpiendo su paso. ¿Y por qué no lo dijiste? Para hacerla a todas. Ay, ¿por qué pensé que se iban a reír de mí? No. ¿Qué? ¿Y eso qué? Ay, fue mía. Ay, mía, no. Ay, mía, no. No fue yo en serio. Fue mía, fue mía, yo lo escuché del lado de mía. Sí, mía. Ay, ya mía. ¿Qué es pego? Hay una mano ahí. ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿A Lila? Lila. ¿Quién es él? Lila. 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 Lila, ¿estás bien? Se desmayó. Cedric, es una broma. Cedric, ven. ¿Qué? Lila se desmayó. ¿Cómo así que una broma? Tiene una broma. De verdad una broma para ustedes, no pensé que esto iba a pasar. Se va en la cabeza. Lila. Yo también. Lila, ¿te sientes bien? ¿Pero cómo así? ¿Dónde salió tu novio? Yo le dije que viniera a hacerte una broma. ¿Tú veras así? Ay, no, Lila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, no, no, me siento bien. Qué susto. ¿Qué me asustaste? Ay, no. No, yo también. No, yo sí dije, ¿pero quién nos está asustando así? Teníamos demasiado miedo que nos fueran a robar o algo. No, no, no. Hasta a mí me asustaste. Yo sabía que era broma. ¿Qué no? Oigan, ya estamos de vuelta en la casita. Solamente dos colorías finales porque una... Una se desmayó y la otra la está auxiliando. Sí. Y Queen, Queen se salió con la suya. Bueno, no estamos tan bravas con ella, pero igual nos vengaremos. Y bueno, coloríos, gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado mucho. Que hayan aprendido mucho de estas oyentes urbanas mexicanas que a mí me dejaron en shock, la verdad. Así que, bueno, espero que nos vemos en el próximo video. Y ya saben, si tú ya estás gris, suscríbete y ya no lo reconoces. Díganos en esta vez y díganos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, este video llegó a su fin.